buenos días gente soy etel hoy es miércoles 17 de enero son las 8 y media de la mañana y donde me encuentro en la playa del cerro gente acabo de llegar y bueno la verdad que yo creo que nunca vine a la playa del cerro mi madre vivía acá desde chica y me acuerdo que cuando era las elecciones siempre veníamos a votar acá vivía en la calle de grecia que ahora voy a después de acá este vídeo va a ser acá de la playa en los alrededores acá en esta área después me voy a ir caminando por ahí no sé acá todas las calles tienen nombre de países así que bueno me gustaría pasar por la casa de la infancia de mi mamá y bueno ese era el único momento que yo venía al cerro así que bueno la playa está muy linda y veo el escenario gente se viene en los 300 años de montevideo ahora el 20 y bueno hay escenarios por todos lados en el centro y bueno hay uno acá también que creo que acaba a ser de orquestas y bueno obviamente voy a estar ahí en el centro no 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 acá en el cerro pero bueno gente si otra cosita que les quería pedir perdón por la intro del último vídeo de la copa melva yo a veces subo los vídeos media dormida porque a mí me gusta subir el vídeo el mismo día y bueno si lo subo media dormida y no sé ni lo que hago entonces puse la intro y bueno salió toda torcida acá porque obviamente yo hago tomas bueno la intro es media rara y sin 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 el presente nada así que perdón por esa intro de la copa melva no me gusta pero ya lo había subido y no lo iba a borrar así que ahí quedó así que bueno eso ha sido bueno gente vamos a dar vuelta a la cámara y vamos a ver a explorar acá la playa del cerro y los alrededores acá en el cerro montevideo uruguay 2024 gente así que bueno gente vamos a explorar todo nuevo para mí toda esta área así que bueno esa es la entrada y bueno yo no sé si en meterme a la playa o caminar un poquito por ahí primero creo que sí vamos a explorar vamos a explorar es todo nuevo para mí me encanta me encanta porque todo nuevo así que bueno primero vamos a acercarnos acá a la entrada en las escaleras y bueno viene mucha gente temprano y después vamos a bajar y allá se ve el escenario para los 300 años montevideo así que bueno vamos a caminar un poquito por acá a ver hasta dónde llego no tengo idea pero bueno me encanta me encanta estas aventuras así meterme en lugares que no conozco porque es todo nuevo para mí no y bueno el cerro me imagino que algún suscriptor le gustará toda esta área no así que bueno 195 buceo bueno sería como la rambla esto no caminemos gente caminemos después de acá como les dije voy a buscar la calle grecia y no sé si la voy a hacer toda porque me parece que media larga pero bueno quizás me meta por ahí y me meta por otra calle y no sé ustedes saben que yo improviso mucho pero bueno va a ser una caminadita por acá por el barrio ya que estoy no solo les voy a filmar la playa no así que bueno disfruten disfruten parece que hay terminal de ómnibus más miren ahí parador la playa pero se vende ya no está más y si se vienen los 300 años de montevideo gente yo tengo ese día tengo llegar volando llego de las termas ese día justo y bueno me hubiese encantado agarrarlo mira y baños ahí me hubiese encantado este agarrar desde el principio lo que pasa que son varios escenarios por todos lados y es imposible que estén todos o sea ni que fuera la mujer maravilla pero voy a estar tipo 7 8 de la noche 8 y media más o menos llegaré y empieza de temprano de las 2 3 de la tarde y me gustaría agarrar el principio pero también imagínense todo el día de conciertos de música rock and roll todo 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 o sea va a ser el súper evento gente algo único porque 300 años solo una vez no voy a estar no creo que se festeje los 350 años y a los 400 seguro que no voy a estar acá es gracioso porque la otra vez le digo a mi amiga a la madre mi amiga y esto de dónde salió esto de los 300 años 100 los 200 años yo ni me enteré ni los 100 no hicieron nada y después nos damos cuenta como claro cómo no vamos a enterar si fueron 100 y 200 años atrás así que es algo muy grande 300 años injustito lo puedo vivir yo acá hola perrito como estás bonito mucho perrito mucho perrito así que bueno gente si voy a estar y bueno lo mejor va a estar tarde también no creo que voy a ir con una amiga y creo que vamos a estar en el escenario donde van a estar los buitres y no sé cuántos otros más mucho mucho estén grupos uruguayos que ya ahora la verdad no no mucho no conozco pero bueno donde fiesta yo me sumo gente y bueno si miran acá están armando todo tremendo escenario sé que acá también me parece si no me equivoco todo orquestas como se dice como música clásica divino divino imagínense nada más que con esta vista no va a ser una locura qué pena qué pena qué pena que yo no si yo hubiese sabido esto me hubiese organizado diferente pero bueno ya me planeé había planeado el viaje a las termas y bueno este pero llegó 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 por lo menos llegó así que bueno vamos vamos hasta ahí mirar ya un paradorcito parece venderán tortas fritas o algo tenemos que ver quizás voy ahí porque ando con hambre no he comido nada no ha desayunado directamente así que bueno miren toda la preparación de 300 años es algo único gente algo único se vive hoy y no lo vamos a vivir otra vez nadie nadie ni siquiera los que nacieron hoy bueno quizás sí sí tendrían 100 años quizás sí así que bueno miren toda la preparación tremenda preparación y lleva días porque bueno les cuento que la calle 18 de julio a los escenarios también ya están puestos y no sé si están terminados miren a ver vamos a acercar un poco qué trabajo qué preparación por dios exclusividad exclusividad y esto se va a ver solo una vez en 100 años así que imagínense divino no yo no me imagino acá la orquesta las orquestas la música todos los clásicos acá con esta vista espectacular una cosa del loco va a ser así que bueno bordeando vamos a bordear un poquito vamos a caminar un poquito más por lo que sería la rambla esta gente si no yo no sé y bueno parquecito también allá enfrente vamos a bordear un poquito y después nos metemos en la arena un ratito a ver qué onda a ver qué onda 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 ya empiezo con las boludeces gente caminemos la verdad que yo me encantaría saber que son todas aquellas fábricas de que no ya abandonadas me imagino vi unos barcos por ahí también no sé si están abandonados o no sé no tengo idea gente así que si alguien me los puede explicar si me da info bienvenida sea porque yo no sé todo así que bueno para la verdad que correr así entre entre las piedras no sé si está tan bueno qué dice ahí club de golf del cerro por allá bueno qué lindo día es gente si son las ocho y media de la mañana y ya está así de caliente imagínense al mediodía miren carpas ahí también toda tremenda preparación va a estar hermoso 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 y bueno vamos a meternos por acá qué linda a ver para mí encantan los de aquellos barcos allá ahora vamos a ver o miren estos como se dice estos calpas calpas carpas bueno imagín para no sé no va a ser tremendo evento gente 300 años de montevideo una cosa de locos bueno yo viví los 300 años de dover en new jersey el barrio donde yo vivo no y también es una celebración grande gente solo una vez en la vida uno o sea o porque alguien puede agarrar dos celebraciones de 100 años por ejemplo los 100 años y los 200 puede ser alguien que tenga más de 100 pero no se acordaría de la primera porque serías un bebé así que es algo único y yo estoy acá no puedo creerlo que lo agarre justito justito hay qué lindo bueno miren qué lindo la playa del cerro me encanta en aquel barco ya qué es eso qué fábrica de qué gente alguien me lo puede decir qué fábrica es y bueno me imagino que sus barcos están abandonados no será que puedo ir caminando hasta ahí no pero debe ser re lejos no lo sé así que bueno la cosa que nos metimos por acá y vamos a ir un poquito más adelante por allá qué les parece gente acá en el cerro bueno gente venía un muchacho corriendo y le pregunto es muy lejos para porque uno ve cerca pero de repente me doy toda la vuelta y no llegó nunca y me pierdo claro medio primero que antes que me olvide ese es el frigorífico el ex frigorífico que ahora me dijo que está funcionando como el dique no se puede acceder ahí gente vamos a ir hasta ahí dio hasta acá la entrada pertenece a la armada ahora todo eso y me dijo el fusna y no sé qué cuántas cosas que yo la verdad no no son este nombres de hace mucho tiempo que no ha habido acá entonces no tengo idea que es pero bueno es y ahora es el dique y bueno si se cierra acá está cerrado yo digo como llegó como llegó dice no puedes no puedes a eso lo más cerca es hasta acá hasta donde yo fui y bueno claro el ex frigorífico claro lo que sería ese frigorífico cuánta gente trabajando imagínense no hace cuánto que cerró ese frigorífico alguien me lo sabe decir y bueno si vamos a ir hasta ahí hasta donde está todo cerrado no se puede acceder así que bueno vamos a estar y gente bueno gente miren acá también me puedo acercar me puedo acercar desde acá qué lástima que no puedo ir hasta ahí pero yo me pregunto no me pregunto vamos a seguir caminando hay bueno gente miren ahí otra toma lo más cerca que puedo estar ahí y vamos caminando hasta allá hasta la puerta y ahora yo me pregunto no porque se cerró eso así que nadie puede acceder no me parece algo no sé si hay un muelle o qué estén está bien eso que la gente ya el público no pueda acceder más porque una parte tan importante no sé no además que yo me pregunto también es el dique no tengo idea pues el dique el dique así que bueno yo no sé no tengo idea qué es eso qué es el dique quizás vamos ahí hasta la puerta y le preguntemos qué es el dique va a decir está y yo que sé no sé no sé qué es el dique gente ahí vamos hasta ahí bueno ya nos vamos acercando y bueno si yo quiero un poco de información voy a ir hasta ahí base naval del cerro y bueno no voy a grabar mucho más porque no sé si la verdad estoy habilitada para grabar tan cerca así que bueno pero si me voy a acercar y bueno que me dé que me explique a ver que me explique qué es el dique que es el fuzna y si esos barcos están ahí para qué o qué que yo no sé nada así que bueno vamos a recaudar info gente bueno gente ya estuve hablando con el muchacho ahí y bueno si no me supo decir hace cuánto que no se puede acceder ahí me dijo que el dique era una empresa hay ya me olvidé una empresa bueno como que trabajan para alarma no no sé yo no sé pero está este en sí no no se puede acceder y bueno eso no olvide todo lo que me dijo gente así que bueno gente ustedes deben de saber lo que es el dique digo a mí me quedó claro pero no sé cómo explicarlo así que bueno volvemos a la playa gente además que había un cartel que decía para identificarse eso caminando como pelotuda pero no estén así también le pregunté en los barquitos esos dos barcos le pregunto qué son esos dos barcos son importantes o algo no me lo supo decir pero miren a ver qué lindo para me da tanta curiosidad esos barcos miren qué lindo y yo me pregunto se podrá subir a esos barcos o están ahí ya no se puede subir porque no sé si alguien me lo sabe porque la verdad que me mata la curiosidad además que también el ex frigorífico pero está inhabilitado no se puede entrar adentro y bueno parece como que está vacío por dentro yo no sé gente si alguien sabe pongo menos los comentarios bueno gente he llegado al punto de donde partí son las 9 y 11 de la mañana va llegando mucha más gente y bueno parece que el puestito está abierto y yo tengo hambre ojalá que tenga algo para tomar también porque ahí veo torta frita y empanada así que bueno y tengo un amiguito ahí jaja que viene querés algo quizás él quiera que le compre una empanadita o algo así que bueno vamos a ver si tiene algo para tomar también porque tengo sé bueno gente acá para en el carrito yo me voy a comprar una hamburguesa al pan y a mi amigo le voy a comprar una empanadita de carne no te me vayas no te me vayas vení vení me la das ahora antes que se me vaya no te me vayas amigo ok miren 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 wow yo creo que me voy a comprar una para mí también mira mijito coma yo le compré esta empanadita de carne para usted a ver le gusta cómo está se ve deliciosa yo creo que también me voy a comprar una mire cómo le ponen la pata encima así que bueno le hemos comprado una empanadita al amigo porque hay que compartir gente así que bueno yo esperando mi hamburguesa ahí y una agüita porque la verdad que tengo sé y bueno y vamos a bajar hasta la playa a ver cómo está la cosa amigo está de vivo como que me dejaste la masa ahí te comiste la carne pero qué desperdicio miren lo que es esta masa riquísima miren miren se ha comido la carne pero qué exquisito este amigo por dios y ni la gracia me dio se me fue pero qué cosa bueno acá el carrito este acá tiene nombre el carrito acá o no o no lo de carlos solo de carlos hace tres años que está acá y también tiene otro puestito en donde me había dicho civil y sanfuentes ahí así que bueno vas a hacer mucha plata acá esto vas a duvas a vender mucho no y las empanadas si iba a ser así no te compro más nada no te la comiste toda la desperdiciaste pero se ve espectacular así que yo me llevo esto para ahí y bueno voy a degustar que la empanada les digo que se ve de una cosa de loco pero ahí está contento el amigo qué cosa que desperdicio pero bueno bueno gente carlos le va a mandar un saludo a la familia que está ya en elisabeth new jersey así que bueno carlos mandales saludos saludo a todos mis hermanas mis sobrinos que está ya iniciar si este pienso sacarme ahora el pasaporte y la visa y luego si yo quiero que el año que viene estoy seguro que ahí ahí estarás ahí estarás como no y bueno bendiciones bendiciones para todo bueno y te digo que yo no sé si vuelvo por una torta frita a beber unos señores llevando y se ve la super torta frita así que se ve se ve no y el perro el perro no lo supo apreciar gracias gracias bueno gente acá me sentí un ratito vamos a degustar la empanada que se ve súper rica me compré una hamburguesa bueno le me olvidé decirle cuánto pagué compré dos empanadas una amiga una para mí una para el perro la hamburguesa de carne picada y el agüita 300 pesitos y bueno qué linda qué linda es mi gente estoy hablando un rato largo con carlos allá así que bueno le va a ir muy bien le va a ir muy bien todos estos días y el día de los 300 años espectacular así que bueno a ver que hay un poco de viento por acá vamos a probar esta empanada de carne también tenía mira lo que es esta empanada vamos a morder la gente a ver un cobrito miren bastante carne morroncito cebollita una cosa de locos pero el perro lo desperdició no puedo creer que dejó la la masa el amigo así que bueno voy a terminar con esta empanadota acá enfrente de la playa del cerro si quieren esta empanada vengan acá a la playa del cerro enfrente bien enfrentito ahí a lo de carlos y también tiene otro puesto así que bueno voy a degustar y después le muestro la hamburguesa gente cinco minutos que estoy acá como llega gente a la playa es impresionante toda la gente que va llegando se va llenando miren ahí mucha gente está espectacular la verdad está súper caliente por ahora es súper temprano también no estoy acá con mis empanadas todavía le digo que la tremenda empanado está miren ya quedé rellena y todavía me falta la hamburguesa así que bueno acá salió hormiga maldita una hormiguita que es una hormiga voladora así que bueno si gente sigue llegando miren por ahí ahí así que bueno gente vamos no sé si me voy a comer la hamburguesa ahora gente la verdad que ya me llené bueno gente le muestro la hamburguesa pero la verdad no la voy a comer me la guardo para el rato porque estoy súper llena miren no lo voy a comer solo me voy a comer lo que es la sombra solo la hamburguesa me voy a comer así que voy a bajar un ratito hasta ahí y me tomo un omnibus hasta grecia y carlos maría ramírez y bueno también así que bueno voy a hacer esos dos vídeos o tres vídeos hoy y después a cubrir un poquito la previa del clásico y después saben a dónde me voy me voy a cubrir el baile de tango allá en la plaza serenia así que hoy andaré por todos lados así que me he levantado temprano y a las cinco y media de la mañana saben dónde estaba en el buceo así que bueno gente vamos a bajar así que bueno gente lo prometido es deuda vamos a bajar un poquito por acá por estas escaleras y les voy a mostrar cómo está la playa acá a casi las 10 de la mañana mucha gente va llegando mucha gente claro vienen tempranito imagino hasta el mediodía y después está la gente que viene después de las 4 o la que se queda todo el día así que bueno acá estamos en la playa del cerro que linda que está qué linda a ver o miren hay gente haciendo gimnasia por allá a ver a ver a ver 7 dice 8 bueno 8 9 miren acá también esto lo había visto yo por youtube bueno acá para hacer ejercicios ahí la rampa la rampa para gente deshabilitada espectacular por aquí miren la rampita ahí así que bueno toda nueva vista bueno de acá desde acá se ve mejor los barcos hay una carpa allá que es eso ya miren vamos a acercar un poquito ahí qué curiosidad me da de estar ahí gente pero bueno no se puede no se puede así que bueno la rampita acá y vamos a entrar a la playa ay ya terminaron no no que no terminen que yo recién llego ah como que parece que como que hacen diferentes circuitos vamos a entrar a la playa del cerro yo quería ver cómo bajaban 8, 9, 10, 11 ahora están parados harán otro ejercicio qué linda que está acá espectacular disfruten disfruten de las imágenes gente hace cuánto que no vienen a la playa del cerro qué lindo qué rico que huele huele a playa hace tiempo que no miren que he estado en todas las bueno en todas las playas estuve en la verde en la de al lado la morena en la del buceo pocitos y no sentía este aroma a playa qué lindo qué lindo qué lindo gente aquello no hace más ejercicio yo quería mostrarle cuando estaban haciendo los ejercicios peligro está la roja hoy así que bueno vamos a caminar un poquitito y me tomo el bus y bueno vamos a meternos por Grecia voy a pasar por la casa de infancia de mi mamá y bueno y no sé me desviaré hay muchas calles en el cerro que son de con nombres de países no incluso la que viene en el ómnibus era río de janeiro Brasil cómo estará el agua gente cómo piensan que está el agua no lo sé a mí no me gusta meterme en el agua la otra vez me obligaron mis amigas a meterme y me metí hasta la mitad y cuando una señora dijo cuidado que hay aguavivas pero son chiquitas ¿saben cómo salí corriendo? no, gracias tengo feos recuerdos de las aguavivas que te pican no, 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 no uno se pasaba arena ¿se acuerdan? pero hace años que no me pica un aguavita también porque no me meto yo ya no soy más del mar mucho me gusta más meterme en la piscina hola me gusta más meterme en la piscina calentita limpia bueno, limpita la piscina no se sienta limpia así que bueno pero ni si no como que antes me metía hoy en día ya no a ver qué ejercicio van a hacer acá a ver, a ver vamos a ver un poquito ¿qué van a hacer? ¿a saltar? claro, se ve que es como un grupo y hacen ven que están ahí marcadas todo como que hacen diferente tipo de ejercicio así que bueno ¿qué les pareció el paseíto? tempranito quiero ver dice a ver, a ver salta ¿por abajo o por arriba? ah, yo pensé que iban a saltar por arriba bueno, que les digo que ir por abajo agacharse, agacharse tres cuando llegan cuando llegan acá tienen que pasar esta cuerda pero por arriba tres ah, por arriba ah, ahora sí ¿qué es esto? crossfit y en la arena gente cansa ¿eh? y con el sol cansa, cansa, cansa así que bueno ah, son por equipos por equipos qué lindo qué lindo esas actividades ¿no? además que es bueno el ejercicio siempre es bueno gente así que bueno creo que voy a dar vuelta a la cámara y me voy a despedir que me voy como les dije mucho video hay mucho video voy a dar vuelta a la cámara y me despido gente así que bueno gente me despido por un ratito nada más porque yo voy a seguir acá en la vuelta y bueno nos vemos en la próxima en el próximo video sigan la seguidilla de videos acá en Montevideo, Uruguay nos vemos en la próxima bye